Nicolás Maduro formalizó su candidatura a la reelección en Venezuela. El presidente presentó el lunes su postulación ante el Consejo Nacional Electoral, organismo señalado de servir al chavismo y de levantar un cerco para impedir la postulación de la oposición. Las elecciones fueron convocadas para el 28 de julio y Maduro aspira a un tercer periodo que lo proyecte a 18 años en el poder. Durante la inscripción de su candidatura, Maduro aportó una ilustración con los rostros del prócer Simón Bolívar y su antecesor Hugo Chávez. El mandatario de 61 años fue arropado por miles de simpatizantes que llegaron al Consejo Electoral tras ser convocados por el gubernamental Partido Socialista de Venezuela. A darle respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque es el único presidente de las personas vulnerables, de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, pendientes del pueblo. El periodo de postulaciones cierra a la medianoche de lunes y la oposición no pudo hasta ahora inscribir a su candidata. Ninguno de los dos partidos habilitados para la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática y Un Nuevo Tiempo han logrado inscribir en la página web del Consejo Electoral a Corina Lloris, nominada por la líder opositora María Corina Machado como candidata a las elecciones. Machado, que arrasó en las primarias opositoras, eligió a Lloris como su sustituta en la campaña tras ser vetada para ejercer cargos públicos. Lloris denunció este lunes que el sistema electoral está totalmente cerrado y que su organización no ha podido inscribir su postulación.